Hola amigos míos, fanáticos de la WWE, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo en lo personal estoy casi sin voz, estoy incluso agotado y algo cansado porque luego del partido de Chile con Uruguay, grité bastante, me emocioné mucho, me tiré al piso, hice un montón de cosas, lo cual estoy un poco exhausto, pero no podía dejar de hacer este video ya que es a pedido popular. Mucha gente me lo pidió, aunque no lo crean, mucha gente me pidió que hiciera un video de reacción en relación a este capítulo, que no es un capítulo cualquiera de SmackDown, es el capítulo 900, en donde veremos el regreso del Undertaker, por supuesto también el de Edge y alguna que otra intervención, eso esperemos, del grupo de Raw invadiendo SmackDown, sí, ojalá, esperemos que así sea. Así que voy a registrar los momentos que yo crea y considera más importantes de este capítulo 900 de SmackDown. Sin más preámbulos voy a darle play en 3, 2, 1, ¡Let's go! ¡I can't to play! ¡I can't to play! Ese es mi caballo, grande Demis, carajo. Mira qué pinta se sacó Demis, concha de tu madre, león. ¡Qué tremenda pinta! ¡Yo quiero esa pinta! ¡Yo quiero esa pinta de Demis! Y una mujer como Maris también. No me deja desafrender Demis con su vestuario, ¿verdad? Me encanta, me encanta el vestuario Demis. Vamos, caballo, vamos, caballo, vamos, caballo. Pero no, por eso no nos vamos a fumar un cigarrito. Oye, quiero aprovechar el momento para agradecer a las personas que han visto el especial 4.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Y si no lo han visto, vayan al canal y vean el especial 4.000 suscriptores. Que ya, oye, increíblemente estamos muy cerca de lograr los 5.000. Así que estoy realmente emocionado, muy contentísimo por todo el resultado obtenido hasta la fecha. Así que, chicos, sigan apoyando. Ayúdenme a llegar a los 5.000 luego, por favor. Ah, y otra cosa, cambiando de tema. Ayer, Stephanie McMahon en Raw dijo algo muy importante que me quedó dando vuelta. Y no hice mención a eso en el video. De mi opinión de lo que me pareció el capítulo de Raw. Supuestamente, SmackDown, claro, es la tierra de las oportunidades. Pero Shane McMahon le quitó de la oportunidad justamente a otra superestrella de que pudiera tomar esa quinta posición dentro del equipo de SmackDown. Así que eso es bastante contradictorio. Aunque, ojo, insisto, a mí me encanta Shane. Siempre lo he dicho. Pero creo que no era necesaria su participación dentro de este combate. A mí me hubiera encantado que Shane, sí, hubiera estado ahí, afuera, del ring, perfectamente. Pero creo que fue necesario meterlo en el combate. No sé, mi humilde apreciación. ¿Uno de ustedes podría ser tan amable de regalarme una cuenta de WWE Network? Please, la necesito urgente. Necesito una cuenta de WWE Network. Quien pueda regalarme una se lo agradecería pero infinitamente. Incluso le podría enviar hasta un saludo agradeciéndole cuando haga video reacciones ya en el mismo evento. Así que chicos, por favor, alguien que se apiade de mí necesite una cuenta de WWE Network. Me puede contactar en mi Facebook personal que está en descripción de este video. Por favor, se los pido de todo corazón. Ayúdenme. Uuuuuh. Shitumare. ¿Quiero que gane el Miss? Bueno, ¿quiero que gane el Miss? Es que la verdad en las cosas no me gustaría un enfrentamiento de dos face en el mismo, en el pay-per-view de Survivor Series. Así que prefiero que vaya el Miss como campeón intercontinental. Ya, Sigler, Sigler, si ya, 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 ganaste el campeonato, todavía estás en la empresa, ya, listo, Sigler, listo, 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 vamos, vamos Miss, let's go Miss, let's go Miss. Uy, se salvó de Miss, se salvó. ¡Oh, el Espíritu Squad! ¡Oh! ¡Vamos Miss, concha tu madre, vamos! ¡Vamos, perro! ¡Ríndete, Sigler! Uy, hay que decir que Maris se ve pelorealmente hermosa, muy hermosa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mire, conchcito madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Toma! ¡Bien! ¡Mir, mi compañero, conchito madre! ¡Bien, Miss! ¡Bien, Miss! ¡Bien, Miss! ¡Bien, Miss! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, weón! ¡Besitos para ti, Miss! ¡Bien, weón! ¡Excelente! ¡Excelente, hermano! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Ahí sí, weón! ¡Ahí sí me gusta la cartelera! ¡Ahí sí! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Perfecto! ¡Sencillamente perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Apúrense, mierda! ¡Quiero ver a Undertaker! ¡Conche, tu madre! ¡Apúrense, mierda! Me van a dar las 6 de la mañana aquí esperando a Undertaker, weón! Que todavía tengo que editar este video y subirlo y me va a quedar más largo que la mierda... ¡Apúrense, mierda! ¡Apúrense, mierda! ¡Apúrense, mierda! No sé por qué creo que Undertaker va a entrar al ring, va a decir, hola, y se va a ir. No sé por qué, Tinkabuame. ¡Ess! 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 ¡Conche, tu madre! ¡Ya! ¡Uy, que le ha crecido el pelo! ¡Que está margón! ¡Uf! ¡Se como el náufrago! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre se ve bien! ¡Uy, ya le salieron canas en la barpa! ¡Oooh! ¡Grandes, weón! Yo lloré cuando es... sacó el tiro, weón. Y cada vez que lo veo me da... me da nostalgia, me da pena, weón. ¡Superstar! ¿Toby Shibill? ¡Excelente! ¡Toby Shibill, weón! Debería ser él... el encargado de anunciar... a los luchadores de SmackDown, weón. ¡Toby Shibill, tremenda voz! Visita hulu.com o descarga la aplicación para iniciar tu... Oye, en los comerciales... me fue a buscar un pancito porque este encargado de hambre. ¡Ja, ja, ja! Me vino un hambre pero fatal. Vamos a ver, a ver qué tienes que decir, Ash. No solo por lo de Codid Edge, sino porque... es Codid Edge... en el episodio de 900 de SmackDown Live! ¡Woo! ¡Es el trompo! Báilame, es el trompo en la uña. Es su tipo. Y cualquiera que me conoce... sabe que yo sangro azul. Exactamente. SmackDown, ahora mismo, aquí abajo. ¡Vamos! ¡Vamos, Thierry SmackDown! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡James Esword! ¡Esword! ¡A mí sí, a mí sí! Que tiempo ha quedado Corriendo, sentimos, sentimos, cométanos No importa cuantas veces Parecen señores de entrada siempre Que lo han mandado al igual que Millones y millones alrededor del mundo Aquí hay que mantener silencio porque esta entrada hay que disfrutársela Así que yo Silence Este hombre merece todos los respetos Habidos y por haber de parte de los fanáticos de la WWE El que le falta el respeto y que le diga sobrevalorado Es un real mequetrefe Un verdadero mequetrefe Grande Undertaker Grande Y se hizo la luz Pero que tremendo Imagínate Mira, mira, mira Tenemos en el mismo ring a Shane McMahon A AJ Styles A Bray Wyatt A Randy Orton A James Ellsworth A Dean Ambrose Y al Undertaker Osea Yo mañana si me muero ya puedo morir feliz de ver a todos estos geniales en el ring Te lo dije Ja, ja, ja Y no soy brujo Está careando a Shane Ay, me dio escalofrio Oooo 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 Estoy de regreso Estoy de regreso Arrebatando almas y cavando tumbas Buenísimo Osea eso quiere decir que tendremos que esperar a WrestleMania ¿En serio? Survivor Series Serie de los sobrevivientes Fue donde nació el Undertaker Todos sabemos eso Undertaker El lugar de nacimiento del hombre muerto Y Smackdown Siempre ha sido Mi hogar También sabemos eso Undertaker Es tu casa Undertaker Este hombre merece todo hermano, merece todo Tremendo Jóvenes de todas las edades Tremendo Jóvenes de 5 y jóvenes de 95 En la serie de los sobrevivientes de este año No existe razón alguna para temer al fracaso Muy bien dicho Enterrador Pero si fracasan Tendrán razones para temerle al hombre muerto Uy mejor que no pierdan el domingo Mejor que no pierdan Será que descanse en paz Los de Ro pierden la chamba Estos Oh Tendrán que temerle alentando los carros Están acorralados todos Es la victoria El único camino para ambos equipos Que añadiese otro cliente especial a eso Que vamos a pasar a ser Eso Bueno Bueno Terminó Terminó No Conches madre Que excelente Bueno puedo interpretar esas palabras del Undertaker Como que No va a esperar a Wrestlemania para volver a luchar Sino que puede luchar en cualquier momento Incluso me atrevería a decir que No sería de tirado de la mecha Verlo en Survivor Series Ahí apoyando al equipo SmackDown En algún momento En una esquina Imagínese esto Undertaker en la esquina del equipo SmackDown Y Triple H en la esquina del equipo Raw Ay Señor Jesús Eso estaría maravilloso En fin Me gustó el capítulo Me gustó Me gustó Quiero saber tu opinión Que te pareció a ti Este capítulo 900 de SmackDown Que te pareció el regreso a Undertaker El regreso de Edge Yo realmente no pensé que iban a estar los dos juntos en el mismo ring Fue sencillamente espectacular Como te digo quiero saber tu opinión Si te ha gustado este video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la WWE en mi canal Y disculpen mi voz Pero es que he gritado bastante hoy Con el partido de Chile ante Uruguay Y ahora con esto El Undertaker Edge Con The Miz siendo campeón intercontinental Estoy pero con la voz así Pero ya no me da más Así que espero valoren el esfuerzo Si les quiere Nos vemos en el próximo video ya Que sería predicciones y teorías Para lo que será Survivor Series Atento a ese video también Se les quiere Mua Suscríbete En el Vantamás Gracias por ver este video Suscríbete En el Vantamás Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like